Gracias, gracias por seguir a esta hora de la mañana. Bueno, hay temas que por una u otra razón se van relegando y entonces uno no lo ha tratado, pero como saben, el pasado viernes era el Día Nacional del Periodista, entonces generalmente en algunos programas se habla sobre esto. Quiero agradecer a Unicet por su detalle, también a Profamilia, muchísimas gracias por su detalle. Debo traer la fotografía porque es una cosa muy bonita, un detalle lindo. Gracias. Y gracias también a Uno Más Uno de Teleantillas que me invitó el equipo de Uno Más Uno para estar con ellos esa mañana, ese día madrugué, ya yo no estoy madrugando para ir a trabajar así, yo estoy más cómoda a las 11 de la mañana porque no hay mal que por bien no venga para que ustedes vean. Entonces fui a madrugar con ellos el pasado viernes y posteriormente en la Super 7 estuve, gracias a todo ese equipo que nos invitaba, ahí conversábamos junto a Alberto Grullón, Elvira Lora y una servidora sobre periodismo, sobre las manipulaciones, por ejemplo, fue un tema que salió en estos tiempos, las redes sociales, el impacto de las redes sociales en la comunicación, la ética en el ejercicio de la comunicación, todos fueron temas que se abordaron en ese panel. Un poco más temprano, en Uno Más Uno, estuve con el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y también con el director del periódico del Nuevo Diario, el periodista Percio Maldonado, y he pedido al productor de este programa que hiciera un pequeño resumen que quiero compartir con ustedes ahora de esa jornada de Uno Más Uno, porque siempre vale hablar de periodismo y de los desafíos que tiene el periodismo particularmente en estos momentos en nuestro país. A todos los periodistas y las periodistas de este país que de alguna manera trabajan administrando miserias en la mayor parte de las veces, porque veía la referencia del estudio que decía Adriano, que es un estudio de Adalberto Grullón, precisamente de este programa, que el 72% de los periodistas en República Dominicana venga a menos de 30 mil pesos. La mayoría de ellos trabajan, tienen trabajo doble. Menos de 30 mil. Sí, menos de 30 mil. Y 30 mil pesos es el promedio hoy día de las canastas familiares. Tienen que tener más... Pero le exige a un periodista, por ejemplo, una periodista, un periodista de televisión, le exige ir vestido con un tipo ataviado, le exige maquillaje, le exige cierta... El periodismo tiene también eso, y entonces yo sé que resulta muy difícil para muchos. El periodismo, digamos que la investigación yo creo que tiene muchos desafíos. Hay una palabra que usted citaba hace un ratito, cuando estábamos citados allá, que era el de la certidumbre. Y lo decía a nivel internacional, la certidumbre de lo que está pasando, que falta certidumbre, muchas certezas faltan entre nosotros. Yo creo que este es un tiempo donde tenemos más y mejores posibilidades de estar comunicados, donde tenemos las redes sociales a mano, donde tenemos unas posibilidades inmensas en plataformas tecnológicas. Aquí el ciudadano del más apartado rincón está grabando lo que está ocurriendo, está transmitiéndolo, pero al mismo tiempo que eso nos representa una gran riqueza, y una gran posibilidad, es un gran desafío por la manipulación de la que puede ser objeto. Y yo lo digo con conocimiento de causa, o sea, te encuentras en las redes sociales, que hay participaciones por nóminas, donde encuentras que hay gente que manipula los contenidos. En todo este tipo de situaciones es un desafío para el periodismo en este tiempo, y creo que también es un compromiso para poder ser creíble y poder llevar luz en ese universo donde pareciera que la gente está mejor comunicada, pero que puede ser estratégicamente confundida. Este es un momento interesante de muchos desafíos para la prensa en sentido general, para el ejercicio periodístico, comenzaría diciendo que tal vez nunca como hoy se necesita tanto el ejercicio periodístico, porque pienso que cada año mueren cantidad de periodistas, cientos de periodistas en este ejercicio, y por tanto yo creo que hay que concluir que nadie hace más por la libertad de expresión y la libertad de información que el periodismo. Y diría que si mataran tantos dirigentes políticos como periodistas mueren cada año, el mundo viviría en una crisis profunda. Y tal vez eso es un aspecto que vale la pena valorar. Yo creo que la situación tecnológica le presenta al mundo periodístico unos escenarios nuevos y rápidos, violentos, que hemos tenido que hacer ajustes importantes, porque vienen unidos además con una situación financiera para los medios que es sumamente delicada. Y creo también que esta realidad nos ha universalizado el ejercicio. Pues yo pienso que todo este ejercicio hay que pensarlo más allá de las 48.000 kilómetros cuadrados de nuestras fronteras, porque hoy es impensable pensar que un medio convencional, como es un periódico, como es la televisión, como es la radio, exista sin ser parte de lo que son las redes sociales hoy y la Internet. Entonces esa es una parte, esa es parte de nuestra realidad. La otra cuestión es que yo creo que hay una mala relación de los gobiernos democráticos y la prensa, a pesar de que los gobiernos democráticos han sido los más usuarios del ejercicio de la prensa. Pero creo que no hay una valoración del ejercicio periodístico de la prensa como un valor per se de la democracia, como un valor. Y yo creo que eso nos lleva a un enfrentamiento constante por las limitaciones de acceso a la información, por los intentos permanentes que hay de establecer obstáculos de ley para nosotros tener acceso. En el caso del dominicano, las últimas muestras son la ley de partidos políticos y la del régimen electoral. La discusión que estamos teniendo ahora para cambiar la ley 61-32, es decir, hay una resistencia a vivir en libertad. Un periodista está ganando 18 mil pesos. ¿De promedio? Sí, promedio. ¿El reportero? Sí, soy el reportero. Es decir, si tú pones muy lejos, 30 mil, y si pones muy cerca, 13 mil. Esa es la realidad. Tanto así que se fueron de las radios y eliminamos prácticamente las radios, quedando solamente Radio Mino Informando, que es una emisión que sale aproximadamente en 45 minutos, y tres periodistas y dos locutores. Eso es insólito, ¿verdad? Pero la segunda realidad de todo esto es, además de los bajos salarios, de los muy pobres bajos salarios, el Estado tiene 1.200 periodistas, más que todos los medios. ¿Tiene cuánto? 1.900 periodistas. 1.900. 1.200. ¿En todo el país? ¿En todo el país? ¿En todo el país? Sí, sí. Pero yo creí que era más. Hasta ahora 1.200 periodistas. Tanto así que lo dije al presidente. Bueno, 1.200 de todas maneras, tú dices que es más que todos los periódicos, todos los canales de televisión. Y todos los medios. ¿Y qué es lo que le dije al presidente? Esos son los que están públicamente en la nómina. Ah, bueno, espérate. Los 1.200. Hay otros mecanismos de asistencia digital. Sí, de ayuda, de colaboración. No importa la publicidad, que eso tiene a infinidad de programas, sobre todo en el interior del país, que no tienen mucho acceso a la gran publicidad, y entonces tienen que vivir de publicidad del Estado. Y ahí empiezan los problemas. Y entonces eso sí alarga la lista. Eso alarga a los 1.200. Y llegan a 1.800, de los 600 que reciben apoyo por concepto de publicidad. Yo le dije al presidente, señor presidente, ¿por qué usted, en vez de una eventual ayuda que no ha llegado durante mi gestión nunca, usted no me paga la cuota de 100 pesos mensuales? ¿Qué era que le dejen pagar los periodistas? Bueno, ahí tienen ustedes. Ese era el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, que hablaba de los periodistas que trabajaban. Pero mencionó un caso específico que a mí me llamó la atención en ese caso, que era de unos, dos funcionarios, creo que en la Cruz de Manzanillo, que se disputaban, y que en los nombramientos de periodistas, y que había más de 50 entre los dos. Una barbaridad, algo así como más que la redacción del listing diario. Pero bueno, básicamente los temas que se trataron fueron en eso. Yo le agradezco a la gente de 1 más 1. Si hablamos hoy, en cualquier conversación, donde se conversa, donde se habla, donde se analice el rol de la prensa, el rol de los periodistas, se va a hablar de las redes sociales, se va a hablar de los desafíos que tienen, se va a hablar de la multiplicidad de trabajos que tienen que tener los periodistas. Hay un estudio, ustedes lo pueden bajar, el estudio de Adalberto Grullón, que se refería ahí, que está en la página de la UNESCO, lo hizo la UNESCO, República Dominicana, junto con, y Adalberto fue el investigador principal, participó en un equipo, que habla de la realidad de la prensa en República Dominicana y de los periodistas. Divide muy bien también por empresas, cuáles son las empresas que tienen mayor número de contratados, cómo les va, los niveles aradiales. Bueno, es un documento que incluso revela un dato que para mí es preocupante, que un 25% de las mujeres que fueron entrevistadas, mujeres periodistas, dijeron que alguna vez en su vida, en una sala de redacción, habían sido acosadas sexualmente. Eso para mí fue un dato revelador y es un dato grave que está evidenciado en esa investigación. Pero sí quería aprovechar, no quería dejarlo de lado, daba las circunstancias, porque esto fue el viernes, entonces yo tenía todo ese tema que surgió, porque surgió el jueves, y esas son de las cosas que no esperan. O sea, yo tenía un programa preparado para hablar del periodismo el viernes, pero tuve que destinarlo al otro tema, que me han preguntado mucho, porque obviamente hay mucha gente que ha tratado esto, sé que ha estado presente en algunas portadas de periódicos, que ha estado presente en noticieros, de radio y televisión, y que hay gente que incluso ve el programa o me escribe en redes sociales para que le cuente otra vez. No quiero repetir la misma historia muchas veces, yo creo que ya lo que había que decir sobre esa vulgar manipulación que se hizo una comunicación de la Embajada de los Estados Unidos, es un tema que está suficientemente explícito, está explicado, está claro, y que lo que falta, claro, que se determinen quiénes son los responsables, porque yo no los sé. Obviamente hay indicios, incluso algunos más que ni siquiera revelo porque no los voy a batir más, pero hay muchos más. Generalmente uno cuando habla da solo un porcentaje de lo que tiene, porque hay un porcentaje importante que son datos que te llegan, que tú aunque tengas, o no puedes verificar, o no puedes comprobar, o no puedes demostrar. Das aquellos que puedes efectivamente demostrar, a veces hay datos que no se pueden demostrar, que lo demuestra el tiempo, el concurso de fiscales solo demostró el tiempo, pero hay datos que no. Entonces en esa discriminación, jerarquización de datos, va a dar aquellos que pueden ser demostrables. Y bueno, yo creo que los que se han dado son suficientes, no hay que buscar más, no hay que dar demasiadas vueltas, ni hay que ser muy inteligente. La gente que me ha preguntado, yo le estoy mandando y le estoy refiriendo a la grabación, porque claro, hay versiones recogidas por partes que yo las agradezco, pero no necesariamente tienen extensa la explicación. Yo he hecho un resumen de lo que dije para que sea más cómodo, el otro era un video mucho más amplio, hice un resumen que he colgado en mi página de YouTube en el día de ayer, y ese resumen dice, claro, cuáles son los elementos que tengo uno detrás de otro. Y uno vive para eso, para procurar el dato, sobre todo con el mayor rigor posible. Eso nos quita que haya gente que trate intencionadamente o no intencionadamente de confundirte y demás, pero para eso uno está. Y por eso no salgo corriendo detrás de cada historia, no me emociono, de que, ay, vamos a correr, que tengo un dato para ustedes, vamos a ver qué fue, lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó. Y son demasiados años de trabajo y hay mucha gente que está por ahí en cualquier sitio, en cualquier redacción, y yo les agradezco a todos esos amigos, amigas, periodistas, que han trabajado, que saben, que ven cómo uno trabaja, porque esto es un país pequeño y las redacciones están ahí, son cuatro calles y dos esquinas, todos nos conocemos. Como dicen que se conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo, hay gente que me dice, bueno, pero yo la veo a usted o la sigo desde que usted está en voces propias y sé qué es lo que hay. Entonces yo, de alguna manera, doy por terminado eso, porque qué más voy a decir, los envíos a los que me están escribiendo o me están pidiendo más detalles, que entren a mi canal de YouTube, a que vean, y de paso, si quieren y se animen, suscríbanse, animen a la gente, compartan el contenido, que también eso es una manera distinta de contribuir a este proyecto. Y decirle a toda la gente, porque en las redes sociales hay de todo, obviamente que hoy, esta mañana, mañana la tendré más, porque no tengo, hay incluso una nota de prensa del Comité para el Cambio Climático de la República Dominicana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que están pidiendo a la defensora del pueblo investigar. Ellos dicen que la Plaza Fernández, en la Winston Churchill con José Amado Soler, en esa plaza, en el segundo piso, opera una empresa, dicen, o una oficina que estaría vinculada a la Procuraduría. Eso es lo que dicen ellos y que desde ahí se hacen cosas por Internet, en redes sociales y demás. Ellos, lo que están pidiendo a la defensora del pueblo, que como es una tercera parte, o una parte distinta al mismo Ministerio Público que haga las indagatorias, yo no lo sé, pero hicieron una rueda de prensa para dar esos detalles y recibía la notificación en ese sentido. De modo que uno está a cuatro ojos mirando a ver lo que ocurre y vamos a seguir con otros temas, por supuesto. Como les decía, hablaremos de la política porque hay que entrar sobre ella. Viene una etapa de Semana Santa. Hay algunas entrevistas que las voy a realizar incluso para conversar también, para darle reorientar el contenido de esta Semana Santa y les invito a ustedes que si tienen ideas, que si subieren temas, hay gente que me los manda y sobre todo que si tienen una base, un sustento que nos la compartan. Por hoy les agradezco muchísimo la atención y mañana nos encontramos de nuevo aquí diciendo la cosa como es. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.